Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Armando. Bienvenido nuevamente a Canon Contigo. El día de hoy quiero platicarte acerca de la conectividad Wi-Fi que existen en algunas de nuestras cámaras. Acompáñame a ver esta tan importante información. Tres puntos que debemos destacar a esta conectividad Wi-Fi. El primero, poderla controlar desde un celular o de alguna tableta. El segundo, poder disparar y poder controlar los diferentes parámetros desde la computadora. Y un tercero muy importante es que desde tu cámara fotográfica selecciones la opción de imprimir y se dirija tu fotografía directamente a una impresora o multifuncional Canon. En tres sencillos pasos vas a poder conectar tu cámara Canon. Quiere decir que el primero tienes que descargar la aplicación Canon Camera Connect. El segundo punto, vas a abrir la aplicación y desde ahí vas a poder hacer el disparo inalámbrico, poder controlar los diferentes parámetros de exposición y algo muy importante, descargar tus fotografías y poderlas enviar a tus redes sociales. El segundo beneficio que te quiero platicar es que si tu cámara cuenta con la opción de conectarla a una computadora, esto te va a permitir poderla controlar desde ahí. Gracias al software Else Utility vas a poder controlar tanto el triángulo de exposición y algunos parámetros de la cámara, como puede ser un Picture Style, que son los estilos de imagen, o poder controlar hasta los flash directamente los canales y los grupos. Esta función es muy utilizada en los estudios de fotografía, ya que te permite justamente tener la precisión de enfoque y poder visualizar en un monitor más grande la corrección del color. El tercer beneficio es que si tu cámara tiene tecnología Wi-Fi y cuenta con el icono de una pequeña impresora, significa que con un solo clic vas a poder mandar a imprimir esas imágenes directamente, sin necesidad de un celular, sin necesidad de una tableta o alguna computadora, directamente a tu impresora. Y esta tecnología o esta conectividad se le conoce como Peak Bridge Inalámbrico. ¿Qué quiere decir esto? Navegas en tus fotos, seleccionas la fotografía, el tamaño de papel y con un clic vas a obtener la impresión de esta imagen, que ahora sí será una fotografía. En conclusión, si tu cámara cuenta con conectividad Wi-Fi y tiene los íconos de un celular, de una computadora y de una impresora, quiere decir que estos tres beneficios vienen incluidos en esta cámara fotográfica. Te invito a que conozcas más datos e información a través de nuestra página www.canon.com.mx. Mi nombre es Armando, nos vemos en la próxima aquí en Canon, contigo.